Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, notas diarias de salud para el médico de hoy. Hierro, un factor subestimado en el envejecimiento. El hierro es un elemento esencial para casi todos los organismos vivos, pero su reactividad también lo hace potencialmente dañino. Un problema al que se enfrentan los organismos vivos en el uso de este elemento es la necesidad de proteger a las células del daño causado debido a las reacciones del hierro con el peróxido de hidrógeno, lo que lleva a la formación de sustancias altamente reactivas como el radical libre de gran toxicidad, hidróxilo. La mayoría de los organismos, incluidos los humanos, no cuentan con medios sistemáticos para deshacerse del exceso de hierro. Las proteínas de almacenamiento, como la ferritina, pueden dañarse por sí mismas, provocando una fuga y el consecuente daño a estructuras celulares. Un equipo de investigación publicó en la revista Aging un artículo sobre el importante papel del hierro en el envejecimiento, en el cual concluyen que el hierro satisface muchas de las condiciones que podríamos buscar en una sustancia universalmente pro-envejecimiento. Se acumula con la edad. Está asociado con muchas patologías relacionadas con el envejecimiento, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Además, cataliza la formación de moléculas celulares de desecho y ayuda a prevenir su recambio. Por otra parte, la eliminación del hierro del plasma puede tener un efecto rejuvenecedor, y se ha observado que las personas con niveles bajos de hierro corporal, como los donadores de sangre, tienen una tasa de mortalidad más baja. De esta manera, podemos afirmar que el hierro está íntimamente asociado con el envejecimiento y el control de sus reservas pueden ser una forma importante de prolongar la vida humana. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra nota de salud para el médico de hoy.